Soy trojero y me gusta ser borracho, soy perrontero y me gusta enamorar Algo dinero pa' gastar con mis amigos, que en las cantinas no me gusta pancarear Allá en el valle todos distintos me conocen, allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita, y en Santa Rosa encontré una nueva flor En Corpos Cristina, Arendo y San Antonio, también te gusta de la gloria y la ilusión En California también tengo una pocita, es el que me hace que me duele el corazón Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trojero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor Algo dinero, soy feliz con mi volante, conmigo ingreso, mi taleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y aunque me toquen un corrido en escorreón A un diosantito que pa' mi la culpa es pecho, a esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mi me importa poco Con estas cosas me raconta el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Grito por ellas, aunque sea la perdición Por las manos de un cobarde Eusebio perdió la vida Porque le faltó valor, lo mató con cobardía Dándole un tiro en la nuca De frente no se atrevía Así mató con cobardía Así matan los cobardes cuando los sacos el miedo Porque no tuvo valor de matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Ahí quedó comprobado Que a Chebolet tenía miedo Solo tenía 18 años No alcanzó a vivir la vida Un día que andaba Un día que andaba tomando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Y ahí la vida perdía El vato le tuvo miedo A dorarle a los putazos Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande A sus padres y hermanos Esto pasó en Dalas Tejas Lo tengo muy bien presente Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Y de corazón alegre La confianza mata el obra Eso ya está comprobado Porque al mataron a Eusebio La tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida A pasearse por su raño Soy rufero de los buenos Y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio Y también es muy pesado Pero me sobran los huevos Por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario Trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre Y nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que a diario se andan quemando Con el trinche Con el trinche siempre aquí tú Yo la tenja de volada Y después con el martillo Le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel Después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas ruferos Ahí nomás Échenle ganas Eso Esa raza de San Luis Querétaro y Guanajuato Música Y das tú la Tamaulipas Con ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo Eso está bien comprobado Música Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Música Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Música Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos Música De mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan el cuero Música Porque somos los mojanos Siempre nos gusta la ley Música Porque estamos ilegales Y no hablemos el inglés El gringo terco es sacarlos Y nosotros a volver Música Y unos sacan por Naredo Por Mexicali entran diez Música Música Y otros sacan por Nijuera Por nunca les entranse Ay no mas saquen la cuenta Cuantos centramos al mes Música El problema de nosotros Así se puede arreglar Música Ya nos den a una grandita Para podernos cazar Y ya que nos tenga brinca Volvernos a divorciar Música Echenme mis autenticos terremers Música Cuando el mojado haga vuelca Vendo a volver otra vez Música Música ¿Quién va a sacar la cebolla La chica y el betabel El limón y la alcorja Se echarán con la verde Música Música Esos balones de bailes Todos los van a cerrar Música Porque si se van mojados Capan de venir a bailar Música Y a más de cuatro de suero No las podrán controlar Música Música Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Y los que van de vacaciones Y los que van de vacaciones Para poder arreglar Música 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 Porque le falta valor Lo mato con cobardía Dándole un tiro en la nuca Música Música De frente no se atrevía Música 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 Porque no tuvo valor De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Música 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 Solo tenía 18 años No alcanzo a vivir la vida Música Música Un día que andaba en comando Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Música Y ahí la vida perdía Música 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 El vato le tuvo miedo Atorarle a los putazos Música Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande Música Música A sus padres y hermanos Música Música Esto pasó en Dalas, Texas Lo tengo muy bien presente Música Música Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Música Música Y de corazón alegre Música La confianza mata el obra Música 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 Soy gallo de pura sangre Música 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 Si se creen las meras cuerdas, se puede que lo demuestren Yo solo te digo lo mío, vamos a ver quien las mueve A mi giro el potosino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso es cierto Nunca hay que morder la mano, de quien no está de comer Al contrario hay que aplaudirle, dice el derecho como él Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado potosino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mi me quiere Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quiera Soy un cementerio completo, pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori, una morra me miraba Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga No lo podían creer, que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraban Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón, y ellos nomás lo cumplen Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere A todos los presumidos, ya se los he demostrado Que yo soy un toronón, pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña, con las hembras que yo he andado Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo rengo maldito, te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos, mis auténticos, terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase eran Gianni Jopin, legítimo americano Todos los apostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás, de la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y te sonó a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero No se detalla, pero cantaba en el � exception ¡Gracias! 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 Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren A los días le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Que dono a la cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa que lo quiero Es la pura verdad Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo ofendí Me disculpan mis amigos Para cantar Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Para que quieres caballo Si no la vas a montar Y nunca suelta esta lengua Porque te puede pesar Cáiganse paga la droga Pongan corridos, tarrones Con billetes no se acaban Cáigan botellas que sobre Que me toquen más corridos De luz del terror De luz del terror De luz del terror De luz del terror ¡Ay no más mi raza! Los corridos se componen Nada más para los valientes Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Para muchachas bonitas En todo México entero Para los hombres valientes En Michoacán En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el meromero Tráiganse paga la troca Pongan corridos, tarrones Con billetes no se acaban Traigan botellas que sobre Que me toquen más corridos De luz del terror De luz del terror Con una pierna Enllazada Y en una silla De ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad De Tijuana Y en el lado americano Un carro negro Esperaba Está bien cruzado San Diego Y en Tenecula Enrique Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Ella sí ya la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos De poca Los que a su pierna Rodeaban Música A las doce de la noche El dinero Le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora Cuando la aurora Ralleaba Música Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Música Llegaron a San Francisco Ya con estaban Diez veces Que Joaquín Les ha cruzado Música Los perros No la olfatean Y nunca La han encontrado ¿Será que la traen derecha? ¿O será que está arreglando? Música Música Eran seis kilos De poca Los que a su pierna Rodeaban Música A las doce de la noche El dinero Le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora Ralleaba Música Música En el río del Carrizal En donde el Prieto Ha nacido Música A los veinte años de Adán Se fue para Estados Unidos En busca de un buen futuro Que cambiara su destino Música Música Se despidió de su esposa Y de su madre querida Música También le dijo a su padre Ay te encargo mi familia Me voy pero pronto vuelvo A esta tierra tan querida Música Música Cuando llegó a Dalas Tejas Trabajó en el cornicero Música Como era un buen ayudante Le pagaron un buen sueldo Ahora es su propio patrón Gracias a su gran talento Música Un saludo para mi copa El Prieto Y su hijo David Arriba el Carrizal Eso Música Gracias le da Dios eterno Por verle dado la vida Música También a su hijo David Eso jamás se le olvida Que siempre le da el apoyo Para salir a la orilla Música El Prieto extraña a sus hijas Día con día las recuerda Música Pero trae un sentimiento Por la muerte de Gabriela Porque ella murió muy joven Y él no pudo ir a verla Música Apolinar es su nombre Y va a querer su apellido Música Y por eso Juan Aguña Bailé Canto su corrido Música Música Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Música Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me desprecio Música Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Música Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar Música Música En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Música Sigue adelante Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Música Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Música Las mujeres son bonitas Pero hay que saber tratarlas Música Si te dejas que te montes Ya nunca podrás tomarlas Pero si les pones rienta Hasta la más brava manza Música 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 Y con otro lo engañaba Música Él estaba ya en el norte Música Pero ella ni un beso raba Música Música Hay muchas hembras bonitas Música Que ya se encuentran casadas Música Dejan sus hijos en casa Y agarran la parranda Gastándose los billetes Al fin los maridos pagan Música Música Algunas traen su trojita Paseándose por las calles Tomando cura modelo Música Y gritan Me vale madre Música Oyendo puros corridos Por el famoso compadre Música Música Focarse al tiro mi raza Música Y hay que seguir trabajando Música Eso pasa en todas partes Música Es moda Que se anda dando Música Arriba todas las viejas Aunque la vi van regando Música Música Algunos le hacen al cuento Música De que ellos no saben nada Música Que su mujer tiene a otro Música Durmiendo en su propia cama Música ¿O será que están de acuerdo Música Porque su arma no dispara Música Música Va a amanecer otra vez Música Y yo sigo Música Donde mismo Música Música Tomando puro licor Música Para ver Si así lo pido Voy a examar con mi vida Frente a una copa de vino Música No sé por qué me dejó Música Ni sé por qué se ha marchado Música 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 Dejándome mi dolor Música Y ahora duele Un mar de llanto Se está acabando mi vida Música 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 Voy a tomar mientras pueda Música 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 Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Música Eso es cierto Música No sé por qué me dejó Música No sé por qué se ha marchado Música 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 Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería No quiero llantos ni rezos, el día que yo me muera No quiero ver caras tristes, no me gustan las tristezas Quiero música norteña y que se haga una gran fiesta Cuando ya me estén velando y me echen en mi cajón Quiero que me echen mi escuadra, la que siempre encargue yo Quiero que vayan conmigo, por si sale algún cabrón Yo sé que mis enemigos de mí se van a burlar Porque murió un gallopino, que ya no les va a estorbar Pero mis fieles amigos, eso sí me extrañará Yo sé que no fui muy santo, pa' caerles bien a todos Hasta los grandes curitas, siempre han caído en el lodo Nos confiesan y se burlan, disfrutándolo a su modo Lo que siento es a mis viejas que solas voy a dejar Aunque sé que poco tiempo de mí se van a olvidar No hay mal que endure cien años, eso comprobado está El día en que a mí me toque, que me lleve la fregada Que me entierren en mi rancho, y no me lloren pa' nada Y me canten los corridos, que en vida más se escuchaba Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, tus batallas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Música 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 Se convirtió en asesino, porque no había otra salida Porque unos hombres cobardes le iban a quitar la vida Y tuvo que disparar para defender su vida Música Una noche de un domingo, Pedro en su casa cenaba Música En eso llega un amigo, que a una fiesta lo invitaba Lo que nunca imaginó, que algo malo ya planeaba Música Cuando llegaron al baile, unos hombres lo rodearon Música Montados en sus caballos, gritaban muy enojados Que lo iban a asesinar, que todo estaba planeado Música Música Aquellos hombres cobardes, nunca se lo imaginaban Música Música Que Pedro traía pistola, por si se necesitaban Con valor y decisión, tuvo que ganar su escuadra Música Música Aunque tuvo que dejar a sus hijos y a su esposa Música Ahora se encuentra muy lejos, con una pena muy honda Música Música Esas historias hay muchas, en mi tierra mexicana Música Música Si alguien lo busca, pues lo haya ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Ignacio fue buen jinete para montarle a los toros Y también pa' los caballos los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató dejando a sus hijos solos Leonel no podía creer que habían matado a su padre Se le partía el corazón al ver llorar a su madre Y entre el puro vengarse de aquel maldito cobarde Aquel cobarde asesino que un día matara a su padre Lo agarró la policía y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó por Ponce contra su madre Así pasaron los años, él comenzaba su historia Allá en Merota, en la Cú, se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos por sus grandiosas victorias Ahora vive allá en Indiana con sus hijos y su esposa En la ciudad de Goyen, ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo, contado en su buena croca Con Elida y con Raquel siempre se apoyan al cien Y como hermanas que son, Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra, lugar que los vio nacer Desde el momento en que mis ojos A los tuyos se miraron En el momento en que mis ojos a los tuyos se miraron Al momento se enviagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Quierenme, no seas ingrata Padecerte de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Por el hilo de un cabello Se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas Me da voz con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas Las quisiera resgatar En un palacio de flores Con pilares de cristal En lo más hondo del agua Voy a formarte un decoro Para besar tus amores En una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja No eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Por el aire van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy perrontero Y me gusta enamorar Algo dinero Pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas No me gusta pantear Allá en el valle Todos distintos me conocen Allá en Macalén Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita Y en Santa Rosa Me encontré una nueva flor En Corpo Cristina Aredo, San Antonio También se goza De la gloria y de ilusión En California También tengo una poesita Es la que me hace Que me duele el corazón Pónganle como siempre Mis auténticos Terribles del norte ¡Eso! Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que me crea de flor en flor Algo dinero Soy feliz con mi volante Conmigo ingreso Mi taleo por un amor Sirvo las otras de cerveza Yo las pago Y aunque me toquen Un corrido en escorreo Adiós tantito Que pa' mi la culpa está hecha A esa güerita Me la llevo en mi camión Ando borracho Pero a mi me importa poco Con estas cosas Me retorza el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Primo por ellas Aunque sea la perdición Por querer cambiar mi vida Por segunda vez Con segunda vez truce La frontera de Laredo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Mala suerte Mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros Sin tener una razón No entiendo cual fue el motivo Que mi nombre apareció De mi nombre apareció Culpable de haber matado A uno de la inmigración Mejor le hubieras nacido Jefe de la inmigración No más No más por ser mexicano Veinte años Veinte años Me sentenció Eso es cierto Mis auténticos Terribles de muerte Eso Maldita En la prisión La prisión de Houston Veinte años De mi calor En ti dejé los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar Al terminar mi sentencié A no volvón león Regresé Mis padres Allí en la tumba Y a mi esposa No encontré Malditas leyes Malditas leyes Caballés Maldita la inmigración Maldito el que usó Mi nombre Cancionando a la nación Soy un semental Completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me Prefiere Un día que estaba En un pori Una morra Me miraba Me veía de arriba Abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé Las flores Y me las llevé A la cama Ahí va pa' todos los garañones Eso Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas Ni las moscas Agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más Lo cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Con las hembras que yo he andado Los que voy a mencionarles Prendan charra y bailadores Y también de pura sangre El apalusa y el prieto Son de la cuadra cervantes La llego al cuarto de millas Y el jovero cabos negros O trillo de mucha alzada Todos son del mismo dueño Pero muy pronto vendrá Que se apuntó a mis terrenos El arrendador se llama Mi compa Víctor Maqueda Es el que los pone al cien No es arrendador cualquiera Por su gran trabajo son Caballón delante escuela Que hoy nomás me compa jardinero Arriba Bellavista del río Querétaro Eso En Galácuadra Cervantes Es mi amigo el jardinero Y su socio Juan Andaco Los dos son grandes ruperos Saludos Leslie Cervantes Que es la hija del jardinero Su amigo marciano nieto Que es su amigo de adreveras Paisanos del mismo estado Es Querétaro en su tierra Los dos se aprecian, se estima Pura amistad de la buena Ya me voy, ya me despido Pronto vuelvo Dios primero Para componer corridos A la orden caballeros El que quiere écheme un grito Y en caliente se lo hacemos Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 El contrato de camioneta fue Prueba pues No se ha apostado en la vida En carreras de camioneta Pero este era mi fe Era una carrera de cargos Y en los dios de tus rivales Y un amor que jugaron Y un amor que jugaron El amor que jugaron Y era una carrera de muertes Y también jugaron la vida Sentía muy fuerte en su mundo y de los cosmos caminan Algo esplendía que el orgullo en el amor de Cristina Algo que tiene sentimiento, el odio y el amor El odio y el amor, el amor El Jesús entra en el miedo, el cuerpo y su hermosa fue Los dos estaban sencillos de un poderoso ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! Esta mujer va a ser mía, el muerto de Cristina Sergio ¡Ay, madre de Dios! ¡Escanía muy fuerte en la audiencia! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Audiojungle 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 Gracias. 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 Gracias.